Muchas gracias Oscar David, el punto de encuentro de Perla Ibero todas las mañanas. Qué romántico. Venimos al living para presentar a nuestro próximo invitado, ya está con nosotras, Luis Ambonini, ¿cómo le va? Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estamos Luis? Muy bien, felicitaciones por los 200 programas. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, estamos, son imposibles los 200 programas. Desde el primer programa que ha tenido McDonald's, nos acompaña acá en Mejor de Mañana. Y qué placer tenerte Luis en este día, también muy importante para ustedes, ¿no? Porque cada año se renueva la posibilidad de ayudar comiendo una riquísima hamburguesa de McDonald's. Qué mejor, no se me ocurre mejor campaña. Claro. Y exacto, bueno, hoy es un día especial, la verdad que como ustedes festejan y todos festejamos con el programa, también en McDonald's estamos festejando. Es el gran día, es un día súper especial en todos los McDonald's del país. Estamos ayudando a dos instituciones. Ahora les voy a contar un poquito qué hace cada una, pero es un día súper importante porque todas las ventas recaudadas por el Big Mac, ya sea con Automac, por Delivery, de la forma que sea, va a ir donada en un 100% a esta institución. ¿Hace cuántos años, Luis, que están con este MacDía? Hace más de 20 años que estamos con el MacDía. Ahora se llama Gran Día, antes se llamaba MacDía Feliz. Y bueno, la verdad que es un día de fiesta, todos lo disfrutamos mucho, nos ponemos muy contentos. Hay realmente un día con mucha energía también, hablando de lo que vimos antes, muy positiva de todos los empleados, porque bueno, es un día que tiene un propósito especial. Bueno, ayudando a dos fundaciones. Por un lado tenemos Fundación Sí y la Casa de Ronald, que van a ser los beneficiarios. Entonces, de todos los que comamos una Big Mac hoy, ese dinero va a ir destinado a ellos. Va a ir destinado a ellos, la Fundación Sí tiene un proyecto especial que es el que estamos apoyando, se llama Residencias Universitarias, que ayuda a chicos que viven en zonas rurales a venir a estudiar a la ciudad. Acá tenemos una. Acá tenemos una cerca, exacto, al Patacal, perfecto, que aloja a 50 chicos jóvenes que pueden dar una oportunidad para que puedan estudiar. Te convirtió como en un campus, por decirte. Exactamente, es un lugar donde les dan apoyo, no solamente darle un lugar para que puedan estudiar y puedan vivir durante el tiempo que están cursando, sino también hay mucho apoyo, digamos, escolar o profesional. La convenciona y también que los inciten a estudiar, que es re importante. Tal cual, es dar oportunidad, realmente está buenísimo lo que hace la Fundación Sí. ¿Es el primer año que trabajan con la Fundación Sí? Porque con la casa ya sabemos que hace muchísimo. Hace mucho, sí. ¿Por qué en este caso la Fundación? Con la Fundación Sí hace tres años que estamos trabajando y bueno, la verdad que nos acercamos a Manu Luzano, que es un poco la figura quizás más conocida de la Fundación. Son todos voluntarios y nos encantó el proyecto de las residencias universitarias. Entonces decidimos apoyarlo desde McDonald's, así como siempre apoyamos a la casita, apoyar también a la... Mira, un datito de color, Cris Morena cuando hizo Viverro para su hija, todo lo recaudado también iba para esta Fundación Sí. Así que son muchas las personas que están también involucradas para ayudar. Hay muchas personas, sí, tal cual. Bueno, hoy hay móviles en vivo también en algunos locales de Buenos Aires. Bueno, en todo el país se va a vivir realmente una fiesta durante todo el día. ¿Y cómo responden los consumidores a este gran día? Porque claro, pueden quizás tener su hamburguesa favorita, que el cuarto de Libra, que esto, pero eligen mayormente el Big Mac cuando se encuentran con que están haciendo un aporte solidario comprando esa hamburguesa. ¿Cómo responden? Sí, la mayoría elige el Big Mac, sabe que hoy es un día especial y quizás deja un poco su preferencia de lado. Claro, tal cual. Para que, bueno, justamente tenga un propósito esa visita al local. Claro, que van por eso. ¿Cuántos Big Mac han vendido así en un día loco desde que están haciendo esto? Bueno, el objetivo que tenemos es superar el récord, son 175.000 Big Macs en todo el país. Es un montón. En Mendoza queremos llegar a 8.000, lo cual también es un montón. Y bueno, también me gustaría hablar un segundito de la Casa Ronald, que también en la Casa Ronald estamos con 11 programas en muchas de las provincias de Argentina. Bueno, en Mendoza tenemos la casita del año 2003. Y este año que viene tenemos un objetivo super potente, que es una unidad pediátrica móvil nueva, que estamos ahora empezando a rodar. Y la unidad pediátrica móvil también recorre el país buscando a lugares donde hay difícil acceso a la salud. Claro. Y hace una atención primaria, hace odontología, hace oftalmología. Importante, bueno. Este es super importante y bueno, queremos atender a más de 6.300 chicos el año que viene y poder darles un poco un acceso a la salud primaria para que también tengan más oportunidades. Importante. O sea, es educación con la Fundación CIE, es salud y siempre en los jóvenes. Siete McDonald's en la provincia, ¿no es cierto? Siete McDonald's en la provincia. En los siete McDonald's pueden hacer su compra. Todo el día. Esto empezó anoche, a las cero horas pusimos el contador y bueno, ahora me voy a ver cómo venimos. Qué lindo, me encanta. Y vamos a estar todo el día. Todo el día festecando. Buenísimo. Y bien salimos del programa, vamos para allá. Sí. A comer nuestro Big Mac. Muchísimas gracias Luis y ojalá sea con todos, todos los éxitos y que esta recaudación pueda ayudar a estas fundaciones que tanto bien hacen por la gente que lo necesita. Están todos convocados, ¿verdad? Sí, ya lo dijo él. ¿A dónde te lo digo? A la cámara. Ahí está. Ya lo acaba de decir Luis Amonini. Están todos convocados, te lo venimos diciendo. Hace varias semanas, el 12 de noviembre es el día para que vayas y con tu Big Mac puedas ayudar a muchísimos chicos. Mirá. Vos estás convocado y vos también estás convocada. El 12 de noviembre es el gran día y jugamos todos y todas. Porque lo recaudado por la venta de Big Mac será donado para ayudar a las familias de la Casa Ronald y a los jóvenes de la Fundación Sí. Pedí Big Mac y ayudá. Hasta que lo sé. Excelente. Ahí lo veíamos a Di María como cara visible de esta gran campaña. Nos encanta. Tenés que contarnos brevemente dónde está la casita de Ronald para los que aún no la conocen. La casita es, da alojamiento a las familias que vienen del interior de Mendoza o de las provincias vecinas que están en el NOTI haciendo tratamientos severos, largos. Y bueno, la casita está pegada al NOTI. De hecho, tenemos una conexión independiente. Lo cual nos permite que hay mamás que a lo mejor tienen que ir y volver un montón de veces durante el día. Y si viajan a otro país también se encargan de ayudar a esas familias también. Hay Casas Ronald en 53 países. Sí, está buenísimo eso. Porque por ahí los tratamientos no son acá en el país, son afuera y las familias viajan también. Son afuera y dentro de Argentina, por supuesto. No pueden contemplar el gasto que significa tener que ir a alquilar una casita, un departamento donde tienen que atender al chico. Sí, es el gasto y también es compartir con otros papás que están pasando lo mismo. Claro, contenerse. Con todos los voluntarios y todo el staff, la principal tarea es la contención. Qué bonito. Está muy comprobado que cuando están en familia, cuando están acompañados, la recuperación es mejor y es más rápida. Sin dudas. Luis, gracias. Gracias a ustedes. Felicitar a todo el equipo que trabaja detrás de estas fundaciones tan, tan bonitas e importantes. Vamos a abrir la ventana del...